¡Suscríbete al canal! ¡Claro, ya! ¿Cómo? Nada. Dame un segundo y estoy listo. ¿Debo creer que no hay nada que te haya molestado? Sí. ¿Cuántas veces has limpiado la lente? Estoy preparando el... ¿En serio? Sí. Siempre centrándote en los detalles, Mark. ¿Qué me dices de asumir riesgos y... Te he visto montar un drama toda una semana antes de rechazar un trabajo porque te tocaba coger un tren más para llegar allí? Bien, por los cortes del diálogo. Y aquí que vamos a elegir cinismo, honestidad, honestidad. El trabajo no era para mí. Y lo del tren lo confirmó. Una excusa. No cuela. Me da igual que no cuele. Venga, vamos a rodar. Usemos luz natural y así lo hacemos solos. ¿Había una claraboya? No me acuerdo. Solo quiero estar presentable. Entusiasmo o calma. Calma. Cualquier luz te favorece. No me preocupa. ¿Me estás haciendo la pelota? Pues sí. ¿Funciona? O un poco. Me vale. Mark, ¿por qué dejas que crean que yo rompí contigo? Creo que si Jamie supiera la verdad, lo dejaría estar. Es que lo dieron todos por hecho. No sé si es adorable o egoísta. O ambas. ¿Y tu veo o emoción? Emoción. Es la hora mágica. Encontraremos un buen sitio. No entiendo por qué los fotógrafos lo llamáis así. Como mucho, dura quince minutos. Sí y no. Con el reflector apropiado. Quince minutos. Como mucho. Mira, busquemos luz y nos ponemos a trabajar. Gracias por esto. Me lo has pedido porque tus brazos son muy cortos para hacerte un selfie. No tengo los brazos cortos. ¿Dónde? Busca cómo llegar al balcón del segundo piso. Veamos cómo subir. ¿Qué tal el piso nuevo? Busca la cámara de Mark para buscar momentos fotográficos. Es un sitio para dormir y dejar mis chismes. Es un contrato a corto plazo para poder buscar otro que me guste. ¿Qué? Bien pensado. Me dijiste que tenía que irme y así hice. Te estaba haciendo un cumplido. Va, no importa. Estoy bien o no hemos venido de esa dirección. Podemos usar el flash. Me preocupaba que te quedaras durmiendo en el sofá del estudio mientras te obsesionabas con encontrar el sitio perfecto con el color de pared correcto y la parada de tren o bus adecuada. Quizá deberíamos añadir este tema a la lista de zona libre de discusiones. También podemos usar la cámara. Toda la razón. Y dice que la retícula cambia de color cuando puedo hacer una foto. ¿Me podría pasar el próximo fin de a por mis cosas? Cerrado. Cerrado también. Oh, para el carro. Solo buscaba luz. ¿Recuerdas lo que hablamos de los límites? Quiero que mi habitación sea un espacio privado. A veces me alegro de que fuéramos a terapia. Y otras que sirviera para tener reglas tontas. Ahí dentro hay algo. Vale, algo como que yo no veo nada. ¿Puedo sacarle una foto? Vale, no enfoca. No puedo enfocar nada, así que dudo mucho que se pueda sacar ninguna foto de aquí. No puedo hacer nada. Pues supongo que habrá que dejarlo. Otro presagio. Y no sé de qué me sirven los presagios, la verdad. ¿Sidumet? ¡Joder! ¡Qué susto me ha dado! Y tanto. Sí, creo que Dumet es la clase de tío que se encabrona si no haces lo que dice. Ah, ¿qué te hizo pensar eso? ¿Que nos quitará los móviles como si fuéramos críos? El demonio era él, la verdad, tras el primer asesino en serie de Estados Unidos. Desde su primera publicación en 2002, Joseph Morello se ha sentido fascinado por investigar asesinos en serie. Y ninguno lo ha intrigado tanto como H.H. Holmes. En su último libro, Morello examina más de 15 años de su propia investigación y narrativa. En las que separa los hechos del mito para ofrecer pruebas sólidas sobre la verdad del histórico caso del primer asesino en serie de Estados Unidos. Bueno, Morello, ya vimos quién era él, la gente de policía que estuvo aquí en esta casa antes de todos nosotros. Y algo me dice que está muerto, junto con toda su familia. Se supone que el flash ilumina un poquito. En rojo. Tiene algún... Alguna luz roja. A ver, ¿qué es esto? Vale, ¿le puedo sacar una foto a esto? No, no, no importa. No tiene importancia. Y por cierto, ¿las fotos se quedan en algún sitio? Aquí no. Nuevo secreto. Ah, el libro. Hay un libro ahí arriba. Mark puede extender su monopod para alcanzar objetos altos. Ah, ahí lo veo. Justo a tiempo. Nacimientos y defunciones y matrimonios. El señor y la señora Robert Hall, de Silver Spring, anuncian el nacimiento de su hija Marilyn el 10 de junio en el hospital White Oak. Elaine y Stephen Wright, de North Park, anuncian el nacimiento de su hijo Maurice el 10 de junio en el hospital White Oak. Todos el mismo día. En nombre de su hija. En nombre de su hija. En nombre de su hija, Lucinda Munday. Este nombre era la madre... Ahora lo miro. No me acuerdo exactamente. En nombre de su hija, Lucinda Munday, los orgullosos abuelos George e Irene Munday, de Silver Spring, anuncian el nacimiento de su nieto, Héctor Waylon, el 11 de junio en el hospital White Oak. Más o menos en el mismo día. Uno el 10 de junio y otro el 11 de junio. Uno el 11 de junio. Orlando White Oak. Vamos. ¿Podemos alargarlo? Vale. Voy a mirar a ver si hay algo por esta zona. Esto es más viejo que la tiña. Aquí todo es más viejo que Matusalén. Esperaba un exterior anticuado, pero remodelado por dentro. Manny Sherman, nacido el 1 de enero de 1956. Venga, esto se lo sabe. ¿Qué quiere? ¿Qué es esto? Ha hecho los deberes, ¿verdad, agente especial Munday? ¿Cuáles son mis programas favoritos de televisión? Describe tu primera mascota. ¿Cómo eran tus amigos de la infancia? ¿Qué es esto? ¿Está haciendo una encuesta o intenta aprender algo? Pero, ¿puede ir al grano? Quería conocer mi inspiración, como si no fuera original. Bueno, quizás sí sentía cierta fascinación por un hombre. Henry Howard Holmes. ¿Por qué? Porque era el número uno de Estados Unidos. El tipo inventó el negocio. Fue el que creó escuela, ¿sabe? Aprenda historia, Munday. Lea un libro. Piensa que porque les clavé un cuchillo a unos cuantos y me puse cachondo. ¿No soy listo? Yo, supuestamente, maté a trece personas antes de que pudiera encontrarme. Grupo actualizado. Estamos dentro del señor Dumet. Y que hay que encontrar la cinta en la que la gente munda e interroga a Manny Sherman. Vale, aquí vemos... Amor de juventud, que ya lo hemos visto antes. Eternas rivales, también lo hemos visto. Y cómplice... Erick encontró una orden de desalojo en la mochila de Charlie. Sin aliento. Erick apenas podía respirar tras inhalar polvo y usó su inhalador. Parece que Dumet quiere preservarlo todo. Aquí no será nada fácil. Me gustan las antigüedades como a cualquiera, pero a veces hay que actualizarse un poco. Ahí. ¿Ves la llave? Hay que buscar cómo llegar. Vale, pues... Ahí hay una escalera. ¿Qué? Desde que hemos llegado, he notado un ligero olor en la distancia. No sabía que era descomposición. Debe haber un modo de salir. No es cerrada. Supongo que hay que ir por las escaleras. Es antiguo. Una isla con playas llenas de peces muertos y animales en los bosques. Vas a ver. Sea lo que sea, está muy muerto. Speedo. Sí. 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 le colocamos esto aquí y supongo que podremos llegar arriba si nos están viendo cerrado ahí hay algo otro óvulo y este creo que vale uno, ¿no? no cinco pues aquí abajo parece que nada más la puerta está cerrada y no hay ningún objeto así que me da a mí que habrá que intentar sal... no, no puede no puede saltar y ahí tenemos una escalera a ver, puede subir ah, espera, 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 espera y se ve la línea en el suelo como han arrastrado desde donde estaba puesto hasta aquí ahora sí ahora sí vale, ahora bajar esto, volver a colocar otra vez vuelvo enseguida volver a colocar la estantería donde estaba antes no, 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 no... y estoy en que la habitación que no se podía abrir esta es la habitación que antes no se podía abrir y esta es la llave que hemos visto antes bien la llave del balcón que estaba cerrada y podemos abrir la puerta desde este lado vale para no dar toda la vuelta sí y ahora abrimos el balcón venga vamos no está tan alto mi vértigo no opina lo mismo ¿de qué te preocupas señorita siempre fotogénica? estás espectacular Kate mira su sombrero ¿de quién? H.H. Holmes habrá una trampa joder ¿estás bien? no es que esta mierda ha saltado de la nada ¿ves? ¿qué es esto? ¿una especie de animatrónico? sí retorcido de cojones no puede hacerte daño ¿te has asustado a ti? te has asustado dos veces oye Charlie son las ocho hora de cenar joder no hemos conseguido nada aún hay tiempo vamos si tardamos Charlie nos lo recordará siempre eh no discutas con Charlie él fue quien discutió cuando se puso hecho un energúmeno por hacer mi trabajo yo soy quien habla a cámara no él venga te pasaste con él y lo sabes tienes razón pero su reacción a los enfados es enfadarse a él más problema suyo Mark no mío ven aquí empatía o convicción empatía sé que Charlie puede ser muy tocapelotas ¿has visto sus notas? sí las he visto la mitad de lo que escribe es basura por escrito suena bien pero no vale con eso solo intento ayudar y él pasa de mi cara ¿por qué? se piensa que solo intentas conseguir material para tu porfolio ¿y si así fuera? resentimiento o indiferencia resentimiento Charlie se comporta como si le perteneciéramos es muy controlador yo no dejo que me controle ¿por qué te crees que nos peleamos tanto? ¿sabes que Erin no ha cobrado desde hace semanas? Charlie le dijo que aprender de él era una recompensa en sí menudo hijo de puta la tiene corriendo de un lado a otro recogiéndole la colada y haciéndole las compras como si no pudiera hacerlo él da igual de una forma u otra voy a dejar Lonit Entertainment apoyo o decepción crea que nos iríamos juntos o vete mientras puedas decepción supongo que pensaba que nos iríamos juntos en equipo Mark esto no es tu pasión es solo un trabajo que haces hasta que seas un fotógrafo de renombre no puedes esperar lo sé odio todo esto de los documentales de mierda Charlie no sabe cómo encuadrar un plano y mucho menos contar una historia pues sigue adelante tiene razón Charlie no reemplazaría a todos nosotros si no fuera una molestia para él nos está usando me merezco algo más y tú también todos qué interpretación más impresionante deberías dejar las noticias y ser actriz me ha tocado el alma digno de un puto Oscar no sabes de lo que estábamos hablando he oído suficiente gracias sé lo que es la traición me decepcionas muchísimo Mark sean cuáles sean tus planes de futuro ahora mismo trabajas para Lonit Entertainment y los empleados de Lonit Entertainment cenan juntos para hablar con nuestro anfitrión Charlie lo siento y los empleados de Lonit son profesionales ¿no? así que comportaos como tales bien ¿contenta? ahora tú tienes un futuro y yo no este hombre es como un niño pequeño y al final nos rebajamos a su nivel ¡hé chicos! ¿Os parece bien si sirvo el vino? Sí, por favor. ¿Habéis visto al señor Dumet? ¿No habría que esperarle? Sirve el vino. Preocupación o calma. Vamos a poner calma. Vamos a tranquilizarnos. Nos acabamos de sentar. Dale un respiro. Es el anfitrión. La verdad es que no he visto a nadie más que al jardinero. Estará haciendo la cena él mismo. ¡Ah, señor Dumet! Me encanta su peinado nuevo. Empezamos con el vino. Espero que no le moleste. ¿Dumet? Ya no va a venir. ¿Qué? ¿Por qué? Ha visto todo lo que has tuiteado desde su limusina. Yo no... ¿De qué hablas, Jamie? Subió al ferry y se largó. ¿Qué? ¿Cuándo? Tras subir a los cuartos. Se fue. Sin más. ¿Seguro? No puede ser. Te habrás confundido. No estoy ciega, lo vi. ¿Por qué se iría? No tiene ningún sentido. Iván, con mucha prisa. Tenía razón. Había una cría. Los vi juntos cuando buscaba mi habitación. ¡Ja! Otro excelente plan de Charles Lonnit. ¿Cuál es el próximo paso, jefe? ¿Nadar hasta la orilla? ¿Por qué nos invitaría a venir a cenar para luego marcharse? Vale, más calma. Tendrá sus motivos a saber que se le ha podido presentar. A lo mejor ha pedido pizza y se lo entregan hasta el puerto. Podría venirnos bien. ¿Cómo? Bueno, pensadlo. Seguimos aquí en un escenario perfecto. El plan sigue adelante. ¿Habrá algún motivo para que se marchara? No saquemos conclusiones. Chicos, ¿soy la única a la que empieza a darle miedo a este sitio? ¿Y el señor Dumet? Por mucho que me duela en lo más profundo de mi corazón, estoy de acuerdo con Jamie en esto. Gracias. Bajad las voces. ¿Por qué? ¡Si no está aquí! Pero, eso no explica por qué nos ha dejado tirados. Debería volver para tener una coartada. ¿Pero qué? ¿Ah, sí? Cuando nuestros cadáveres aparezcan en la otra orilla del lago, él podrá negarlo. Jamie. Deja de empeorar las cosas. No estás ayudando. Muy bien, vale. Pero no me vengáis llorando si acabáis muertos. ¿Pero qué te pasa? Era un decir. No has encontrado el tabaco, ¿verdad? ¿Broma o resentimiento? El sentimiento otra vez. La putada es que sí he encontrado una máquina de tabaco, pero como todo en este sitio es vieja como ella sola y está rota. Bueno, ¿qué hacemos? ¿Vamos a fingir que comemos? ¿Cuál es el plan, Charlie? ¿El plan? Siguiendo la tradición del Onnit Entertainment, no haremos nada hasta que la fecha de entrega se acerque. Y entonces haremos una mierda y yo la salvaré con una locución. Bueno, un brindis por Topeca. Ya no es la peor decisión que Charlie ha tomado. Hostilidad o entusiasmo. Vamos a no empeorar las cosas, vamos a poner entusiasmo. Me gustaría brindar por todos. De verdad. Sé que soy el blanco de todas las bromas y esa es mi cruz por ser el patriarca de nuestra pequeña familia. Mark y Jamie. Los dos hacéis el trabajo de un equipo de diez. Kate, a pesar de nuestras trifulcas, eres el alma del programa. Haces que la gente se interese. Mezquindad o agradecimiento. Vamos a poner agradecimiento. Y por último, a nuestra recluta más reciente, Erin. Estaríamos perdidos sin ti. ¿En quién más confiaríamos para recordar cada detalle? Muchas gracias. Por vuestro trabajo. Salud. Salud. Por todos. Masaltov. Lo que podamos sacar de aquí llevará el programa a otro nivel. Sí, si llegamos a tiempo. Sí, fijo que nos ha oído. No habría palabras bonitas si nos hubiera oído. Quizá no deberíamos mencionarlo ahora mismo. Tú lo has sacado. ¿Qué has dicho, Kate? Nada importante. Solo intercambiábamos ideas. Creo que ella saldrá mejor si conseguimos que los fondos den el mayor miedo posible. Será fácil. ¿Y nos choca que Dumé no haya aparecido? Ya, no creo que vaya a venir. ¿Qué hacemos primero, Charles? Tú mandas. Gracias. Creo que tiene sentido empezar en el vestíbulo. No, aún hay una luz decente y simbólicamente es donde todo empieza en el castillo de los asesinatos. Con la luz que hay, solo tenemos que montar un par de las nuestras. ¿Y si lo iluminamos como luz de gas? Perfecto. ¿Y si aparece Dumé? ¿Titubeo o autoridad? No quiero molestarlo o tendré unas palabras con él. Vamos a poner autoridad. Si nos dice que paremos, tendré unas palabras con él. No se ha puesto en esta situación. Bien, coged lo necesario. Nos vemos en el vestíbulo. A partir de aquí, seamos lo más profesionales posible, por favor. Nada de errores. Todo perfecto. Si vuelve, no quiero que nos vea haciendo el idiota o peleando. Bien visto. Sin problema. ¿Verdad, chicos? Fantástico. Me alegra oírlo. Debería ser rápido. Bien. 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 Rumbo actualizado, a ver. Dumé no ha aparecido para cenar. Pinta de un interrogatorio del agente especial Munday del FBI a Manny Sherman. Sherman habla de cómo Holmes fue una inspiración para él. Héctor Munday interrogó a Manny Sherman tras liderar con éxito la investigación que resultó en su captura. Y tenemos también recorte de periódico anunciando el nacimiento de Héctor Munday. Bueno, también tenemos que ver. Bueno, también tenemos que ver. Bueno, también tenemos que ver. A ver. Esto es el libro de Joseph Morello, sí. Este es el libro de Joseph Morello, sí. Hola, chicos, ¿estáis ahí? Usa R para apuntar con el micrófono direccional y encontrar la fuente del sonido. Tiene pinta de que esta es la primera que va a morir. Por aquí. Muros Abajo. ¿Cómo navegar el laberinto de la ansiedad? El profesor JP Hunter es un autor y terapeuta con más de 20 años de experiencia ayudando a pacientes a superar sus ataques de pánico y ansiedad. En este libro encontrarás una guía paso a paso diseñada para darte las herramientas que necesitas para encontrar la salida del laberinto de la ansiedad. Sigue este plan mensual único y aprenderás consejos para acabar con la ansiedad y trucos que incorporar en tu ajetreada vida diaria. El profesor JP Hunter ha ayudado a miles de personas a gestionar su ansiedad y les ha dado la confianza que necesitan para tirar abajo los muros y atacar de frente a sus demonios. ¿O puedes ponerte los auriculares? Y olvidarte de todo. Vale, el sonido viene de aquí. Sí, venía de aquí. Pero está cerrada. ¿Por qué dejas que crean que yo no vivo contigo? Y me supieren la verdad, lo dejaría estar. ¿El qué? ¿Lo dieron por esta? No sé si es adorable o egoísta. O amable. Otro presagio. Apuñalamiento. Entirme profundo. Señoría, asegúrese de que mi ataúd está lleno de cemento. Póngame más hondo que a nadie y cubra la tierra con más cemento porque le aseguro que acabar conmigo no es suficiente para que deje de matar. La ejecución de H. H. Holmes. La ejecución de H. 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 Ah, se están moviendo las paredes. Eso significa que yo creo que vine por dónde, por aquí. O por aquí había un pasillo antes. No quiero que te preocupes. Certebracias, os trae en ella. Otra 12,000 por ciento. No, por favor, tranquilízate, vale. Puedes ver el increíble. O sea, tu hija de 8 años te lo pasará en grande mirando esos animatrónicos espeluznantes. O una biblioteca de ancianos en serie. Escúchate a ti misma. Si dejaras de preocuparte durante dos segundos, disfrutarías de algo. ¿Disfrutar? No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No tengas miedo con esta canción. Ah, ya se cerró este pasillo. Y aquí es donde se va a cumplir... Se va a cumplir el... El apuñalamiento, esta. ¿Qué? No lo hemos visto, pero yo creo que está muerta. Mierda. Diferenciales. Vale, tengo que activar la corriente. Al menos tengo una linterna. El cable va arriba. Hay un cable rojo y un azul. Mierda. Hola, señor Domet. ¿Qué? 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 Confirmo que tengo la autoridad para solidarizar los componentes de seguridad enumerados arriba. Es una instalación de cerradura digital, mano de obra, impuestos, etc. O sea, es la instalación de una cerradura digital. Es el número que hay, 0451. No sé si será la combinación de la cerradura. Nota para el personal durante el invierno. Nota para el personal durante el invierno. Las horas de apertura de la piscina han cambiado. Nuevo horario todos los días de 10 a 17. Jueves abierto hasta tarde a petición de los huéspedes. Y esa señora parece 10 años más joven. ¿Pero cómo? El Columbus Spa. Me voy a quedar con el numerito 0451. A ver si me acuerdo después, por si acaso. B.F. Richardson. Señor y señora Mark Edwards. Tal y como nos pidieron, hemos realizado la modificación solicitada en su testamento. Se ha añadido un codicilo en el que se indica que en caso de fallecimiento, el único beneficiario de todo su patrimonio es el señor Richard Belknap. Les recomendamos que se le entregue una copia de esta carta a su representante legal para que quede en acta. Recuerden que pueden consultar su testamento o documentos del seguro de vida en cualquier momento al iniciar sesión en su cuenta online. Igual es hora de entrar en el siglo XXI. Gran inauguración e inauguración del 17 de noviembre del 2017. Cerrado. 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 Disfruta de los artículos Asesinofernalia Subasta online de artículos de asesinos en serie Un sombrero auténtico De H.H. Holmes Sombrero original auténtico Que llevaba H.H. Holmes En fotografía famosa Puja ganadora 24.100 dólares Es el sombrero que vimos antes Estimado señor Clark El señor Belknap ha solicitado más renovaciones para el hotel spa Actualmente estamos negociando un contrato formal Y queremos que el equipo que queda realice una valoración del coste El señor Belknap puede ofrecer un desglose detallado del trabajo que desea Cuando recibamos el informe Realizaremos el cambio de equipo para que su equipo y usted descansen durante ese periodo Mientras tanto continúe según los términos estipulados en el contrato de confidencialidad Y considere este periodo como una extensión del contrato anterior Valoración de costes Jesse Planos y especificaciones Laura Electricidad y preparación del lugar Frank Tasa de ingeniería Mónica Permisos Logística Medioambiente Y otro Rayan Excavación Y demolición Estimado señor Belknap Siguiendo la conversación para renovar el hotel Con el propósito de convertirlo en una atracción turística Hemos revisado su último diseño para estimar el trabajo de construcción necesario Al dorso puede encontrar un desglose del trabajo Así como un coste total estimado Las obras podrán comenzar el martes 17 de enero Y durarán aproximadamente 10 semanas Con fecha de finalización estimada el viernes 24 de marzo Pónganse en contacto conmigo si desea proceder Y el coste total son 838.450 dólares Extensión y refuerzo de las habitaciones para acomodar la maquinaria de las partes móviles Esto es lo hemos visto Como cambian las habitaciones de Bueno de lugar Y como se cierran algunos pasillos y se abren otros Varios receptores remotos instalados en el hotel Reforma de la fontanería del hotel Especialmente en el sótano Venta de varios materiales de construcción De gloses exhaustivo disponible bajo demanda ¡Ah! 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 No. Parece que faltan pilas, ¿o qué? Aquí hay un botón. No sé si le doy o no le doy. Antes de nada voy a ver. Esto se puede abrir. En esta casa, a saber. Si le doy el botón puede que muera directamente. O también seguramente se activará algún animatrónico aquí. Que parece un teatro. Bueno, espera. Antes de darle. A ver. ¿Se puede abrir esta puerta? Sí. Y hay muchas cosas aquí. Entonces voy a darle al botón. Es que es un botón rojo y no me puedo resistir. Venga, dale. Diferencial. Claro. No hay electricidad. Bien. Vale, y yo aquí ya he estado. ¿Y cómo llegué? A ver. A ver si yo aquí ya he estado. Ah, llegué por aquí, claro. Entré por aquí. Está cerrada. Bueno, sigo sin entender cómo he llegado a esa parte. Esto también lo vi. Hay un teclado. No lo había visto antes. Vale, son cuatro dígitos. Puede ser. Son cuatro dígitos. Pero. Cuatro. Cinco. Pues sí. Ese era el código. Menos mal. Algo de este siglo. Vale. Antes de encender la luz. Y que se ponga todo en marcha. Bueno, sigo sin saber cómo he llegado hasta aquí. ¿Por qué puerta fui? Vale. Entonces, ¿dónde está la entrada? De este lugar. esto ya lo he visto esta es la postal de la madre de el señor munday que es el policía y entonces si el señor munday es el policía quien era morelo el escritor esto no lo hemos leído creo Kate se ha puesto creativa con el guion de Charlie vale esto es el guion de Kate barrido lento por el vestíbulo embebiéndose de la atmósfera mejor un 360 serie de fundidos entre objetos clave detalles terminando en el mostrador principal una mano entra en el plano y toca la campana del mostrador en cuanto la introducimos en cuanto a introducciones esta es una mierda veo la crítica pero no una sugerencia mejor inclinación hacia arriba para mostrar a Kate esto a ti te suena bien a cámara el World's Fair Hotel era un hotel como ningún otro sus pasillos estaban teñidos de rojo sangre sus sábanas empapadas con las lágrimas de las madres el precio de una habitación era tu propia vida el dueño era un mentiroso un farsante y posiblemente el asesino más prolífico de la historia estadounidense superponer imágenes entre estas líneas efectos a gritos y llantos Kate se aleja del mostrador y sale del plano corte a Kate lentamente hacia atrás mientras ella camina por el vestíbulo Kate continúa como ya hemos visto este reinado sangriento llegó a su fin en los juzgados de Filadelfia donde H.H. Holmes recibió la misma sentencia que él impartió a tantos otros la muerte y en 1895 su hotel o el castillo de los asesinatos como llegó a ser conocido siguió su destino en un incendio supuestamente provocado finalmente el edificio fue derribado no, no lo suelte esto me lo hace mucho tengo el botón pulsado y lo suelta finalmente el edificio fue derribado en 1938 dejando otra parte de la infancia de Holmes para la historia o eso parecía nuestra audiencia entiende la palabra infamia ah, infancia yo dije infancia dejando otra parte de la infamia de Holmes para la historia vale nuestro equipo entiende la palabra infamia otra vez dos veces repetido Kate se detiene la cámara sigue retrocediendo y revela el espacio a su alrededor Kate continúa ubicación por confirmar puede parecer que me he adentrado en estos peligrosos días de 1893 pero les aseguro que estoy sana y salva en el presente en Illinois donde un extraordinario equipo de diseñadores de producción ha llevado a cabo la recreación más increíble en una recreación del famoso edificio en el que el empresario y experto de H.H. Holmes Grantham Dumet a y se corta ahí Kate continuación casi se pueden oír los gritos de los desafortunados huéspedes atrapados aquí condenados a ser las siguientes víctimas de Holmes así pues sin más dilación aprovechemos para retroceder en el tiempo y quizá descubramos si es posible desvelar algunos de los secretos macabros que pueden haber quedado atrás Kate sale de plano y Kratos creo que Erin puede hacer esto no sé si quiero arriesgarme a una demanda le da un ataque de asma bueno es el guión de lo que querían grabar vale algo más que hay en el vestíbulo que no hayamos visto antes no hay electricidad así que no va a funcionar no, arriba no voy a subir así que voy a activar la electricidad y voy a pulsar el botón rojo a ver lo que pasa a ver cómo era esto no primero va a ser esta de aquí luego esta esta de aquí listo vuelve al vestíbulo no primero voy a darle al botón rojo ¿por qué no hay luz aquí? y vale nos hemos enterrado viene una una tormenta una una bastante gorda por lo que parece esto vale vale aquí ya hemos pasado no sé si al activar la electricidad habrá algo nuevo no se escucha no se escucha le voy a dar pero qué pero qué hay algo una cinta vale no es que no tuviera pilas es que no tenía cinta joder joder gente como yo no es que no hay suele trabajar donde vive su objetivo piden a gritos que los atrapen Holmes ya lo dijo lo que importa es el cebo me ha traído me ha traído el tabaco como le pedí ¿lucky reds? sí guau aquí estos saben a gloria dios qué bueno sí el caramelo Holmes construyó un hotel cerca de la exposición universal y lo llamó The World's Fair Hotel y compró anuncios en los periódicos junto a los de la exposición polerinos de todas partes creyeron que se trataba del hotel oficial Mike Baketel cogen el tren desde Nebraska tardan tres días llegan al hotel mucho listos para descansar suben a su cuarto y ups vaya por dios Holmes tenía una tubería de gas escondida bajo la cama que los envenena o quizá habrá una trampilla bajo ellos quizá los separa y hace a uno mirar por una ventana mientras le corta el cuello al otro esa es la ventaja de un cebo no te faltan objetivos por eso escogí esas casas al norte del aeropuerto estaba previsto que demolieran todo el vecindario y sin embargo todas esas agentes inmobiliarias no parecieron recibir el aviso las llamé como contratista y les dije que quería vender que se reunieran allí conmigo y qué casualidad somos las únicas personas en kilómetros a la redonda las primeras veces esperaba que pasara un avión solo para tapar sus gritos pero tras un tiempo me di cuenta de que podían gritar lo que quisieran nadie iba a oír nada es lo que más recuerdo los gritos puede intentar entender por qué soy como soy puede usar su ciencia forense en tantos datos como quiera pero nunca lo sabrá nunca lo sabrá nunca podrá saber lo que se siente cuando ves apagarse la llama de alguien ¿cómo vamos Jamie? un incidente eléctrico pero ya todo bien parece luz de una lámpara de gas con un soporte con aluminio sacaría un parpadeo con esto servirá debo hacer un par de cosas cuando Kate se ponga ahí serán pocos minutos aprobación o curiosidad gracias por lo que has dicho en la cena o dónde está el resto voy a poner aprobación oye gracias por lo que has dicho en la cena fue muy bonito estamos en el mismo bando a veces lo olvidamos ¿qué coño? ayuda que alguien me ayude no veo nada chicos chicos por favor Erin información o angustia sacadme de aquí pues sí sacadme de aquí sacadme de aquí no veo nada está atascada tírala abajo no cede déjate no 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 puedo no puedo respirar el asma respira profundamente dentro fuera ¿Feril? no pasa nada estamos aquí no estás herida ¿no? impaciencia o angustia necesito el inhalador o abrir la puerta aguanta Erin o no decir nada estamos aquí Erin intenta mantener la calma cuenta la respiración uno dos tres inspira y uno dos tres expira tenemos que romper la puerta chicos no no puedo busca algo para tirar la puerta Mark y yo intentaremos forzarla pero el micrófono ese tenía tenía luz pavor hay alguien ahí o defensa aléjate de mí vete aléjate de mí el inhalador y tiene veneno coger o atacar pues puede que haya sido mala idea ayúdame ayuda no 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 ¡Ah! ¡Ah! ¿Qué? ¿Dónde coño está? Aquí no. Obviamente. Aquí no hay nadie. ¿Dónde está? No sé. ¿Erin? ¡Erin! Habrá encontrado una salida. Tiene que haber otra puerta o trampilla o algo. ¿Una salida? Es un armario, Charlie. ¡Ah! Ahí estás. Me pregunto cómo se lo tomará Jamie. Y justo cuando ambas parecían reconocer sus sentimientos. ¿Y dónde está nuestro anfitrión, el señor Dumet? Al parecer, ha abandonado la isla. Qué maleducado no quedarse a cenar. Charlie ha conseguido levantar el ánimo. Y menos mal, porque el camino está lleno de retos. Solo puedo observar. Y eso puede llegar a ser frustrante. De algún modo te envidio. Yo solo registro eventos. Tú les das forma. Mejor vuelve antes de que algún amigo tome una mala decisión por su cuenta. ¿Dónde coño está? Estará por aquí en alguna parte, ¿seguro? Sí, estoy seguro de que hay una explicación. Esto es como un laberinto. Habrá girado en alguna esquina y... ¿Y ha gritado como una loca? ¿La habéis oído? Ha pasado algo malo. Eso no lo sabes. Chorradas. No quieres abandonar el rodaje, Charles. Yo, por mi parte, no tengo problema en hacerlo. Aquí está pasando algo. Encontremos a Erin y nos largamos de esta puta isla. Calmaos todos, ¿vale? Dejadme pensar. Perdone usted. Y... Abandona el escenario nuestro líder seguro e infalible. ¿Y eso? Charlie está pensando, pero suena como una rabieta total. Es posible. Si no arrasamos con este episodio, estamos jodidos. ¿Estás de broma? ¿Qué? Solo digo que... Años esperando a que tomes una decisión sobre lo que sea. Cualquier cosa. ¿Y... ¿Ahora esto? ¿Es ahora cuando decides pronunciarte? ¿Así que el programa es más importante que su desaparición? Ni hablar, Mark. Venga. La encontramos y nos vamos. Sacáis conclusiones precipitadas. Mark. No sé qué os ha hecho intercambiaros las opiniones de la nada, pero... Kate tiene razón. Si no sale bien, estamos jodidos. Ya, y me da igual. Encontraré a Erin. Vale. Este es el plan. Ya tenemos un plan. Marcharnos. Espera. Escucha. Mirad, sigamos adelante. Voy a encontrar a Dumet y aclarar las cosas con él. Creo que después del plantón de la cena, puedo chantajearlo a cambio de una entrevista. ¿Y Erin que se las apañe? Ya aparecerá. Bravo, Charles. Tus delirios son unos grandísimos planes. Dumet se ha ido. Lo vi, ¿te acuerdas? A lo mejor ha vuelto ya. O quizá no. ¿Tanto daño te haría ser positiva por una vez? Supongo que en cuanto a las ideas de Charlie, no es la peor que ha tenido. No es la peor idea que he tenido esta noche. No te cuelgues tantas medallas. Tus prioridades siguen siendo una mierda. En fin, voy a... Voy contigo. Si es que vamos en busca de Dumet, quizá encontremos a Erin. No me importa lo que diga. Estoy harta. Sé mis prioridades. Kate. Me voy, Mark. ¿Te vienes o no? Sí. Por supuesto. Muy bien, genio. ¿Y dónde buscamos a Dumet? No busco a Dumet. Busco los mejores planos. Si acaba apareciendo, genial. Erin no está. ¿Cómo puede darte igual? Me pueden preocupar varias cosas a la vez. Mira, este trabajo me ha hecho entender realmente lo que es un sociópata. Bueno, el programa es educativo. Idiota. Vale, ahora lo de siempre, antes de bajar, voy a ver si hay algo nuevo. Porque yo ya he mirado esta parte. Pero no sé si hay algo nuevo. Esto ya lo hemos leído. ¿Qué era? Sí. El contratista. Pues yo creo que aquí arriba nada. Aquí están los números que hemos visto siempre, que no sé para qué son. 0181. Lo hemos visto desde el principio. Vale, ya vemos sangre ahí, vemos papeles tirados por el suelo. Y esto es el guión, ¿no? Es el guión. También lo hemos leído ya. ¿Puedes oírme? ¿Puedes avisarme antes de empezar a chillar? También hemos visto... He encontrado la tarjeta de Dumet. Esta tarjeta ya la habíamos visto también. O no. Ah, es un secreto. Pues no, esta tarjeta no la habíamos encontrado. Empiezo a asustarme. Apenas hemos mirado. Sí, pero lleva tiempo desaparecida. ¡Erin! Por lo que sabemos, Dumetia ya podrían estar... Vale, otro presagio. Pecado. Vale, lo clava en un gancho. Bueno... A ver si con el presagio puedo evitar la muerte de este personaje esta vez, porque... Oye, ¿qué pasa con...? No, Erin sigue aquí. No... No la han quitado, no la han tachado de la lista. Pues Erin ha muerto, pero no estoy muy seguro de si hubiera elegido otra cosa, la hubiera salvado o no. No se puede abrir. ¿Esto no ha cambiado en nada? ¿Esto no ha cambiado en nada? Este cajón ya lo abrimos antes, sí. Es el que está la... La tarjeta. Pues nada, voy a abrir la puerta. La puerta era... Esta, que está aquí. Jamie. Por aquí. Muy bien. Sí. Me estoy acojonando. Solo es sangre. ¿Solo sangre? No me jodas. Te estás precipitando. O quizá sea de Erin. Para. Siempre te pones en lo peor. Solo sabemos que arrastraron algo que sangraba por aquí. ¿Y eso no te preocupa ni lo más mínimo? Vale, es algo raro. ¿Raro? ¿Qué quieres que te diga? Mira, seguro que ha sido Dumet o el jardinero arrastrando algún animal muerto. Quizá sea la cena. Os doy la bienvenida al espectáculo de esta noche. Oh, ¿qué cojones? Presentado por Grantham Dumet. ¿Dumet? ¿Cómo? ¿No se ha ido? Oh. Lo frito cayendo el mundo. No, 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 no. Vale, derecha o izquierda. Esta puerta no se marca ni para abrir, ni se marca tampoco que esté encerrada. FBI. Conocí a la gente Munday el 12 de octubre de 1997 en el aeropuerto de O'Hare cuando me encargaron que lo recogiera del avión. Ya lo había visto antes en una charla sobre comportamiento criminal que dio hacía unas semanas en Chicago, pero dudo que me recordara. Como era el nuevo, estaba bastante nervioso. Acababa de terminar la formación y me habían asignado como chofer del famoso criminólogo que había resuelto el caso de Arkansas, que estaba en todos los periódicos nacionales. Mi primera impresión fue que era duro. A ver, si no lo mantienes, lo sueltas siempre. Departamento de Justicia de Estados Unidos. FBI. Circular interna. Fecha 9 de octubre del 97. Agente especial Héctor Munday. Asunto asesino de Chicago. Se requiere nuestra presencia en Chicago. Tiene un posible asesino en serie con dos víctimas por el momento, aunque se esperan más. Dado tu éxito en el caso Sherman, necesito que vueles mañana para investigar. Sé que has pasado tiempo allí, últimamente ayudando en la formación sobre perfiles psicológicos. Por lo que los detectives locales te recibirán de buena gana y te informarán de todo cuando aterrices en O'Hare. Es para el otro lado. Genial. ¿Esta se queda ahí mirando a la pared? No sé, es raro. ¿Has subido? Por favor. ¿Qué coño? Ayuda. Por favor. Por favor. ¿Estás? ¿Qué pasa? ¿Estás bien? ¿Pero qué coño? Para. Mira. ¿Qué es esto? Es una puta trampa. Si levantas el pie de esa placa, esa cosa de ahí ensartará a ese tío. Pero ¿qué es? ¿Qué es esto? Ayuda. Por favor. Ayuda. 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 Cuidarse o retroceder Vamos a quedarnos Por favor, no Dios mío Dios mío El resultado hubiera sido el mismo Dame la mano Vamos, joder ¿Qué he hecho? Hay que salir de aquí Ya Charlie Vamos Vale, el que acabo de matar Era el de Chubasquero Que hemos visto desde el principio del juego Parece que sí ¿Le has visto? ¿La máscara? ¿Qué coño era eso? ¿Estás de coño? Atrapados Dios Atrapados ¿Qué hacemos? Tirar abajo la puta puerta Vale A la de tres Uno Dos Tres ¿Has oído? Sí ¿Qué está pasando? Joder ¿Encontraste tu cristal? No hagas eso Y no te rías de mí Perdón No quiero que te cortes Esa piedra está muy afilada y... Bueno, es súper mágica Es un cristal de amatista Ayuda a mantener la calma Recubriéndote de energía protectora Lo sé ¿Me acuerdo? Si lo sabes No lo llames piedra A lo mejor es que pienso Que deberías responsabilizarte De tus emociones Y no depender de un cristal Para ello ¿Sumisión o rudeza? Ya tengas razón Quizá tengas razón Pero no tienes por qué ser tan capullo Sí, cierto A lo mejor me he pasado un poco Lo siento Está bien Este no es el momento ni el lugar para... Te contaré algo Vale Mencionaste antes el trabajo del que pasé Pues nunca te conté la verdad ¿Sobre qué? No se trataba de un trabajo ¿De qué estás hablando? Mi amigo Murray Quería montar un estudio en Brooklyn Bellas Artes Quería un socio ¿Ese es tu sueño? Sí Ganaré cero millones Así que pensé que... Te parecería una locura Porque lo sería ¿Provocación o confusión? Confusión ¿Por qué no fuiste a por él? Y me lo dijiste No importa No me parecía lo correcto y lo rechacé No me atrevía a decírtelo Apoyo o fastidio Apóyalo Vamos a apoyarlo Puedes confiar en tu instinto Sin culparme a mí Si dices que no Es que no Yo lo rechacé Porque It would have taken me away from you Vale Ya me he enterado de todo Bueno No quería separarse de ella ¿Sorpresa o frivolidad? Sorpresa Yo Supongo que ni se me había ocurrido Yo Solo ¿Qué quieres que te diga? Imagino que esperaba que las cosas cambiaran En el fondo Lo sigo esperando Qué difícil ¿Aprensión o firmeza? Deberías haberlo dicho antes Debiste decírmelo antes Lo sé No volveré a pasar por esto ¿Y si ahora es diferente? Venga ya No es probable y lo sabes Perdón La verdad es que estoy hecho un lío Mejor nos vamos Vamos a por Erin Y larguémonos de aquí Vale Vamos a buscar a Erin Que ya sabemos Qué es lo que le ha pasado Encontrar a Erin A Charles Eso seguro que no le importa ¿Por qué lo llamas así? ¿Qué? Charles Porque lo odia Está claro Me pregunta Cómo está la amatista pura Estos días en internet El cristal de amatista Ayuda a Kate Durante los eventos De mantener la calma Se lo va a llevar Sí Vale pues puede ser útil Y supongo que este espejo Está hueco O sea por el otro lado Se puede ver Pero ¿Quién se pasea Cerrando las puertas? Dumet Su ayudante El del chubasquero El del chubasquero Ha muerto ya Espera ¿Qué es eso? ¿Es alguna clase De broma De mierda? ¿Cómo he llegado hasta aquí? ¿Lo has traído tú? No ¿Es ella? Sí Shelby ¿Uñas al juego? Dios No Siempre las llevábamos igual Es él ¿Qué? Es él El del fondo ¿Lo conoces? Un poco Era uno de esos tíos Que siempre estaba cerca A veces Coincidíamos en alguna fiesta Pero ya está Fue culpa mía Sabes que no es cierto La noche en que sucedió Se suponía que habíamos quedado Íbamos a tomar algo Y a pasar por una fiesta ¿Me dormí? En el campus En el campus era muy importante No salir nunca sola Shelby me esperó Pero cuando no aparecí Él Él fue hacia ella No pasa nada Sí que pasa Joder Claro que pasa Tengo que vivir con esto a diario Y ahora alguien lo sabe Alguien quería que lo encontrara ¿Qué coño es eso? No tengo ni idea Pero me da mala espina ¿Qué coño? Por aquí ¡Vamos! ¡Charlie! 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 ¿Pero qué acaba de pasar? No lo sé Pero creo que es Muy, muy malo Déjame ver ¡Charlie! Quiero ver tu mano No me toques Quiero ayudar Cuidado Por favor Te ha destrozado la mano ¿Usted cree, doctora? Directo al hospital Súmalo a la lista de motivos Que tenemos para salir de aquí Hay que encontrar La manera de reunirnos No jodas Otra vez No metas la mano ¿Pero qué ocurre? Dumet ¿De qué coño va ese tío? Al venir estaba nervioso Pensaba que solo era un excéntrico Hay un buen trecho Entre ser excéntrico Y ser un asesino Pensémoslo bien ¿Viste cómo Dumet se marchaba? ¿Y si descubrió al asesino Y se ha alargado? Puede O quizá el hombre Al que conocimos No era Dumet Y el tío A buenas horas Lo descubre A buenas horas Jamie y Charles Se dieron cuenta De que el hombre Que habían conocido No era el verdadero Dumet Y aquí Eric desapareció Y ya está Y los secretos que tenemos Circular del FBI Se asignó a Héctor Munday El caso de un posible asesino De serie en Chicago Una estimación del trabajo De construcción en el hotel El interior de este Ha sido completamente modificado Una enmienda Un testamento Una pareja que vivía en el Faro Cambió su testamento Para que toda su hacienda Fuera a parar a Richard Belkma En caso de fallecimiento Se están activando Estas de aquí Que no están conectadas Con nada Recibo De un sombrero De H.H. Holmes Dumet Gastó mucho dinero Para adquirir objetos auténticos Para el hotel Cinta de un interrogatorio De la gente especial Munday Del FBI A Nanny Sherman Sherman habla A Manny Sherman Habla de los métodos Que usó para matar A sus víctimas Habla demasiado Demasiado se habla Del agente Munday Como sea él El asesino Que se ha vuelto loco De tanto intentar Cazar asesinos En serie Ese artilugio Prepararlo No es algo fácil Planeado hasta El último detalle Estaba puesto Para nosotros Así que es mucho Más probable Que el tío del ferry No fuera realmente Dumet Vale Esa puerta Se puede abrir Pero antes Voy a ver Si encuentro algo Intento hacer un mapa mental Pero creo que el cuarto No puedo volver No puedo volver Ah, qué pena Ya no puedo volver Tenía que haberla abierto antes ¿Qué cojones? ¿Es una niña? Oh, no ¿También has oído a una niña? Me preocupaba que se me hubiera ido ¿De dónde viene? Pero, me lo dijiste Eso es mentir Y mentir Está mal Charlie Ven aquí Abramos esto No sé de qué nos va a servir Usa el hombro Y empuja fuerte Aquí está el gancho El gancho de la premonición Que hemos visto antes Estamos en una matrioska ¿Qué? Una muñeca rusa Ya sabes Una muñeca dentro de otra Y de otra Se te ha ido la olla No es el mejor momento Estamos en una cocina Atrapados en un hotel Abandonados en una isla Incluso si salimos de este cuarto ¿Cómo salimos del hotel? Exacto O de la isla Será mejor centrarse en una cosa a la vez Primero este cuarto Claro Tienes razón Natalie Morello Oh ¿Estás de...? ¿Estás de...? ¡Joder! ¡Hostia puta! Es un puto cadáver ¿Tú crees? Te presento al último grupo que vino al hotel Eso no lo sabes Puede... Joder Tienes razón Pues sí Vamos a seguir Charlie He visto una salida Mira Se abre hacia afuera Será mucho más fácil forzarla Vamos atrás Eso No me lo esperaba ¡Jamey! ¡Jamey! ¡Ah! 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 ¿Charlie? ¡Joder! ¿Charlie? ¡Jamey! ¡Hola! ¿Erin? No haga ruido ¿Dónde estará? No ha podido desaparecer Mark Ven aquí ¿Qué está pasando? ¿Estamos encerrados? Eso parece Espera ¿Qué? ¿Oyes eso? Son ellos ¿De dónde viene? En el restaurante hay alguien ¿Cuál es el plan, Charlie? ¿Acabáis? ¿Muertos? Estaría a brindar por... Todos De verdad Sé que soy el blanco de todas las bromas Y esa es mi cruz por ser el patriarca de nuestra pequeña familia Mark y Jane Los dos hacéis el trabajo de un equipo de diez Y Kate A pesar de nuestras disputas Eres el alba del programa Haces que la gente se interese ¿Qué coño es esto? Mark, ¿qué haces? Aléjate de ahí Calma o desasosiego Vamos a probar Por calma Por ahora Son unos maniquís vestidos como nosotros ¿Raro? Sí ¿Para volverse loco? No Investiga los maniquís ¿Habéis visto al señor Dume? Vale, esto es de locos ¿Qué está pasando? 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 Pues no sale nada No dice nada Ni investiga nada Se investiga a los maniquíes Pero Dios Es igual que él Es imposible que alguien haya hecho todo esto en solo un par de horas Porque estaba todo planeado ya ¿Oye, Sasa? Pisadas Y se están acercando Watch out No se necesitaría a venir a cenar para luego marcharse Jamie había quien iba a ser el asesino me alegro tanto de veros chicos tenemos que largarnos de aquí empatía o indagación ¿qué pasó cuando se cerró la pared? Dumet mató a su jardinero ¿qué? delante de nosotros Dumet es una trampa llevaba una máscara y sé lo que parece pero no es broma y ahora va tras Serin así que debemos irnos ¿qué? espera ¿dónde está Charlie? no lo sé nos separamos esto no puede estar pasando bueno de ese modo cuando nuestros cadáveres aparecen es una puta broma el agua podrá negarlo cuerpo muerto silencio coño muerto 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 pero ah el ojo es de verdad esto es falso atrezo o de un animal o algo debe serlo no 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 puede ser no puede ser no puede ser es real yo os dije que es real joder esto es demasiado salgamos de aquí cerrada cerrada ¿qué está pasando? la puerta por la que vine también ¿dumet? ¿quieres jugar? ven ya ahora vamos a jugar joder 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 Tengo que salir de aquí. Busca cómo salir del sótano. Ahí hay algo. Y aquí hay una llave. Pero... No la voy a coger, por si acaso. Porque aquí... ¿Vuelvo a hacer lo mismo? No. Nada, inspeccionar. No sale nada... Nada nuevo. Así que yo creo que la llave es lo único. Pero algo me dice que... Si cojo la llave... Que es lo más obvio. Es demasiado obvio. Va a pasar algo. Ay, mierda. Lo sabía. Ar Premio. Lo sabía. Lo sabía. ¿Qué pasa? Accedido de Chicago, víctima 1. Causa de la muerte y heridas abdominales. Se arrancó la oreja de la víctima con un objeto muy afilado, posiblemente un bisturí. Desconocido número 2. Supongo que has leído mi informe del primero. Modus operandi similar, varón con múltiples heridas de arma blanca. Si miras su abdomen, las heridas son consistentes con las de la primera víctima. La forma de las heridas de entrada sugiere la posibilidad de que el arma del crimen sea la misma. Parece que tenemos un cazador de trofeos. Esta vez ha cercenado la oreja izquierda. Un corte limpio. Probablemente con un bisturí o una cuchilla. Muy limpio. Un gran trabajo. Muy poco sangrado. Probablemente llevaba muerto entre 30 y 40 minutos cuando se lo hicieron. Difiere del modus operandi anterior. El otro aún seguía vivo cuando le arrancaron los dientes. Así habría hecho mucho ruido. Este hombre está aprendiendo. Fecha, hora, suceso y firma. Casi toda la cuadrilla ha llegado a la isla. Movimos todo el equipo al hotel. Nos encontramos con el propietario, el señor Bedknapp. Ha comenzado la evaluación del sitio. Hemos iniciado la excavación en el sótano del hotel. Ilegible. Vale. Esto es en el 2017. Las obras en el primer y segundo piso van según lo esperado. Han desaparecido parte del equipo. Se ha escrito un informe y se ha solicitado su reemplazo a través del señor Bedknapp, según contrato. James Kelly ha abandonado el proyecto. Ha dejado una nota alegando una emergencia. No se ha contactado directamente. Prepararé un informe escrito. Se ha implementado la primera tanda de paredes móviles. Hemos conseguido una copia de los planos para el señor Bedknapp. Hemos comenzado a trabajar en los soportes del techo del sótano. Bobby me ha dejado en la estacada. El segundo tío leal que me deja en este proyecto. Ha comenzado la renovación del bar. ¿Esta gente que ha desaparecido realmente se ha ido? ¿O los ha matado el asesino? Se ha completado la fontanería del sótano. Las renovaciones del segundo piso finalizaron la semana que viene. Se ha completado las renovaciones del bar. La eficiencia del proyecto es buena. Si continúa, cumpliremos con fecha acordada. Paredes móviles completadas. Receptores de señal instalados. Más informes de equipo perdido. Se ha enviado... Es que están desapareciendo personas porque sí. Se ha enviado la tercera solicitud de reemplazo este mes. Proyecto completado en la fecha acordada. El propietario solicita trabajo adicional en el área spa bajo el hotel. Solo queda un pequeño equipo en la isla. Así que realizaremos la valoración del coste inicial mientras esperamos noticias de Kelly. Noticias de Kelly recibidas. El equipo que queda, Laura, Mónica, Ryan, Frank y yo continuaremos trabajando en el spa hasta que vuelva el resto. Ryan ha dejado una nota diciendo que su madre está mala. Estoy seguro de que su madre murió hace años. ¿Ves? Están desapareciendo gente. El asesino se los está llevando y los mata. Veremos si el señor Belknap me permite contactar con él. Laura ha terminado de instalar el sistema Tanoi con el señor Belknap. Dijo que no se encontraba bien y le ofreció una de sus habitaciones para descansar. No he recibido noticias de Kelly sobre dónde se encuentra el resto de la cuadrilla. ¿Qué está pasando? Laura no ha salido de su cuarto y Mónica acaba de irse. No puedo contactar con Kelly. Mañana volveré al continente con Frank y Laura. Este trabajo es ridículo. Y aquí termina todo. ¿Qué? ¿Qué coño era eso? Esta puerta nada. Hay tres luces. Tres luces. Que no sé de dónde son. De esta puerta no son. Imposible. Son de otra... Se ve la imagen de otra puerta. ¿Pero de cuál? Lo único que me queda... Es encender esto. No me queda otra. No me queda otra. Parece imposible de que esa imagen sea de esta puerta. Porque esta puerta es circular por arriba y esa es cuadrada. No puede ser la misma puerta. Esta sí. Abrir. no sé si intentar abrir vamos a ver ahí hay unos cables que suben por aquí vale son los cables que abre esta palanca que activan esa palanca pero luego siguen los cables por aquí y entonces antes no recuerdo si esto estaba rojo esta luz estaba encendida no sé qué hacer no sé si tirar otra vez de la palanca esta o intentar abrir esa puerta vale vamos a ver la palanca y se cierra esta y se cierra 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 y le vuelvo a dar no, no se puede vale, ¿por qué me está mostrando? a ver, ¿por qué me está mostrando esta habitación? ahí es donde empieza aquí a la izquierda es donde estaba antes donde estaba la llave no ha cambiado nada aquí no, 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 no vale, tengo la tarjeta otra vez para poder no y si la tengo una moneda y esta tiene que valer esta parece de oro esta tiene que valer bastante no, pues no es solo dos vale, ahí hay fuego y vemos tres tres iconos con fuego encenderá las tres calderas ah, ya no puedo ir para atrás no ah, no, sí, espera por aquí es que si enciende las calderas se va a pasar aquí pero es que no puedo hacer otra cosa ¿no? es que no puedo hacer otra cosa pues nada, qué remedio yo creo que va a morir había gente dentro de las calderas había gente dentro de las calderas me da a mí este es el muñeco, ¿no? el que estaba atado y está quemado el muñeco está quemado ah, no sé si ir para allá es que trampa segura sí, espera que no hay otro sitio donde ir trampa segura y aquí está todo ardiendo esto es una caldera, ¿no? esto es una no, una caldera no es un crematorio se va a quemar vamos a ver cómo se quema un cigarrillo un cigarrillo y te obliga a cogerlo no puedes evitar otra cosa ni puedes cancelarlo así que es obligatorio esto es real va a ser el mejor cigarrillo de tu vida por el amor de Dios dale ahí, rápido ¿quieres fuego? pues toma fuego no, no, no no, no no, no 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 ¿Qué hace? ¡Eh! ¡Eh, hola! Estoy aquí. ¡Ahora! ¡No! ¿Qué haces? ¡No! Por favor. ¡No! ¡Basta! ¡Por favor! ¡Basta! ¡Por favor! ¡Basta! ¡Basta! La rejilla. Vamos a probar con la rejilla. No creo que se pueda abrir la puerta. No. ¡Basta! ¡Basta! ¡Abrete de una puta vez! ¡Abrete de una puta vez! ¿Y ya la tienes? Sí, sí. Errar la rejilla no va a servir de nada. El fuego entra igual. ¡Abrete de una puta vez! 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 Una pista... ¿Vale? ¡Abrete de una puta vez! 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 ¡Abrete de una puta vez!